Muy buenas a todas y a todos. ¿Qué tal estáis? Pues estaba mirando por internet y he visto que por YouTube una de las cosas más buscadas es cómo crecer en YouTube, cómo crecer en esta plataforma y he visto que hay muchísima gente desesperada, incluso hay gente que aprovecha la ocasión y el tirón que tienen muchos suscriptores y empiezan a dar consejos y entonces así la gente pues como que los visita en plan, joder, ¿qué me aconseja? ¿Qué puedo hacer? No sé qué. Y hacen vídeos súper largos donde le pueden meter los anuncios y se hacen bastante pesados de 10-15 minutos y es una tortura escuchar esos consejos porque yo quiero algo rápido, quiero una solución más rápida, ¿vale? Y yo quería hacer este vídeo para enseñaros cómo crecer en YouTube de una manera más concisa y más rápida que... porque va así... porque... para no sacarle a la gente los cuartos, por así decirlo, ¿vale? De una manera tan descarada. Entonces, mucha gente dice el spam, el clickbait, el sub por sub y me parece ridículo. Yo... la verdad que aquí os doy el consejo definitivo si queréis crecer en YouTube. Pues mirad. ¿Veis? Ya está. Ya está. No hay más problema. Ahora tengo que incluso ajustar la cámara. ¿Veis? Ya está. Ha gustado. Entonces la cosa está. ¿Realmente es tan difícil crecer en YouTube? Yo creo que no. Bueno. Pues... espero que lo hayáis disfrutado y que poco a poco todos seamos más grandes en esta plataforma. Chao. Chao. Chao.